En 2016 la comunidad envigadeña recibió una gran noticia, la celebración de la Semana Santa en la Iglesia Santa Gertrudis La Magna fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por parte del Congreso de la República, mediante la Ley 18.2. Yo vengo de Bogotá, a nosotros nos comentaron que acá en Envigado era la mejor Semana Santa que hay en toda la área metropolitana de Medellín, entonces nosotros nos vinimos a mirar y en realidad si nos damos cuenta que los pasos son espectaculares, la motivación de la gente es hermosa, estamos felices, dichosos por este momento. Me encanta la tradición y la Semana Santa del municipio, una Semana Santa de mucha cultura, de mucha religiosidad, que siempre está presente tanto los ciudadanos de Envigado como personas turistas que vienen acá. La Semana Santa de la Parroquia Santa Gertrudis La Magna es una celebración muy importante dentro del patrimonio municipal de Envigado y también del patrimonio departamental y de la Nación colombiana. Esto debido a que la celebración es un ejemplo de cómo aquellas festividades se convirtían en un núcleo de encuentro social que permitían la evolución y el encuentro de una identidad municipal. Bueno, es importante declarar la Semana Santa de Envigado como patrimonio cultural e inmaterial de la Nación porque hace parte de la cultura cristiana. Esta parroquia tiene más de 230 años y aquí el pueblo cristiano ha ido forjando espiritualidad y cultura y también una manifestación del arte, de la fe y de la fortaleza espiritual de la comunidad. La Imaginería de Envigado es de renombre a nivel nacional porque tiene unos artistas propios y también unas obras de arte desde Europa por el padre Jesús María Mejía. Con celebraciones como la Semana Santa en la Iglesia Santa Gertrudis, los ciudadanos afianzan su tradición cultural y dan a conocer a nivel nacional todo el patrimonio religioso que nos caracteriza. Por su parte, la Alcaldía de Envigado desempeña un papel como garante del rescate de esta tradición e invita a los feligreses a hacer un homenaje y exaltación por la invaluable labor realizada por la parroquia. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.